Él venció, Él tuvo victoria, gracias a que Él venció la muerte, hoy nosotros tenemos vida eterna con Él. Y cuando partamos de esta tierra, de este cuerpo, no encuentra una eternidad, donde ya no habrá llanto ni dolor, donde ya no habrá separación, donde podamos posiblemente encontrarnos con todos aquellos que partieron antes que nosotros. Eso es la promesa divina que tenemos. Pero mientras vivamos en esta tierra, vamos a vivir con esperanza, vamos a vivir con fuerza, vamos a vivir con amor. Dios te manda estas tres cosas principalmente y va por orden. Uno, deja de temer, deja de temer. Dos, vení y ve lo que Dios puede hacer. Y tres, id y predicar a todos lados. Id y predicar a todos lados. Dios nos manda eso.